Música De manera oficial la universidad ha hecho entrega de este nuevo espacio que es la Casa de Pensamiento Indígena y Afro-Colombiana precedido el día de ayer por un ritual de armonización que las comunidades indígenas lideraron La Casa de Pensamiento Indígena y todo nuestro ser al interior de nuestra madre tierra nuestra patrana mamá y los cuatro elementos en donde también se hace esa ofrenda al alimento propio, al agua, a la luz, al aire y al fuego Este ha sido un proceso largo en el que se ha logrado consolidar y construir los acuerdos para poder llegar al día de hoy a la entrega del espacio En este proceso que tiene que ver a las Casas de Pensamiento a la Casa Indígena en el contexto de ciudad pues es un acto simbólico en donde nuestros saberes y nuestras prácticas ancestrales pues llaman mucho a estos espacios de construcción, a estos espacios de participación, a estos espacios de resignificación y revitalización en pro de nuestras comunidades Es un espacio que da cumplimiento al plan de desarrollo institucional que como ustedes saben está enmarcado en el buen vivir y pues como parte de ese compromiso del plan de desarrollo institucional y especialmente con el liderazgo del señor rector, el profesor Leonardo Fabio es un espacio que entrará en un proceso de adecuación que va a ser concertado con las comunidades indígenas y afrocolombianas que siendo la ciudad de Bogotá diversa, incluyente pues este paso que vamos a dar como es la Casa de Pensamiento en la Universidad Pedagógica Nacional en donde se teje el pensamiento bonito nos abre las puertas para visibilizar todas estas prácticas ancestrales toda nuestra sabiduría y pues el acompañamiento y el apoyo que nos ha brindado la Universidad Pedagógica Nacional muchas gracias, bye bye ¡Gracias!